Ayer Sarked y yo hablamos. Mencionó lo de la oferta. ¿También te dijo cómo fue que reaccionó? Sí, pero cambiará de parecer. ¿En serio? ¿Significa que lo hará? No, pero creo que puedo ayudarlos para que lo haga. Oh, eso es bueno. Tú nos entiendes. Cuando seguías trabajando en ese banco, todo era perfecto. Eso volverá a suceder. No se preocupen. ¿Cómo planeas hacerlo? No se preocupen de eso. Yo me encargaré. Eso sería estupendo, Fergunde. Nos dará mucho gusto. Y además, también será bueno para ti. Ya no se preocupen. Esto es un hecho. Hoy estará arreglado, señores. Muchas gracias, Fergunde. ¿Ulsen? Buen día. Sí, bien. Escúchame. El señor Yamán quiere que hagamos algo para el día de hoy. Fergunde, no me metas en esto. Vaya, qué cobarde. Actuarás como si alguien hubiera depositado dinero en su cuenta. Será el seguro para el crédito. Después recibirás tu pago. Yo lo hice docenas de veces. ¿Por qué no se lo pides a Sepket? Olvida eso. Si lo haces, recibirás tu dinero hoy. No pierdes nada. Pero necesito la firma de Sepket. Empieza el procedimiento y yo veo lo de la firma. Ahora iré para allá. Fergunde. Tranquila. No pasará nada. Vamos. Espero que puedas terminarlo hoy. Fergunde. Deja de presionarme, por favor. Ya lo estoy haciendo. Ponlo entre otras cosas que se tengan que firmar, ¿oíste? Está bien, tranquila. ¿Hola? Fikret. ¿En dónde estaba? Ah, qué bueno que está bien. Me da gusto. De acuerdo, nos vemos. Encontraron a la señora Sureya. No sabes lo que tuvimos que vivir hoy. La señora Sureya se fue sin avisarle a nadie. Sí, no lo creo. ¿Y luego? Sus hijos fueron a casa a buscar a la señora Sureya y todo fue un desastre. Me imagino. Así es. Sepket, firma esto, por favor. ¿De qué son? Dime, ¿a dónde se fue? ¿Quién la encontró, tu papá? No, creo que la señora Negir la encontró. ¿No la hagas esperar? Había mucho ruido cuando estaba hablando con Fikret. ¿Y la de Sureya era la voz más clara? Me imagino. Muchas gracias. Ahora iré con el director. Así que ya se va Sureya. Así es. ¿Y qué sucederá con las cosas? ¿Qué cosas? El oro que Sureya le dio a tu papá. ¿Qué harán con él, cariño? ¿Piensas que mi papá lo aceptaría? ¿Y te quedarás más tiempo? Deberías decir, mi hermosa esposa vino a visitarme al trabajo. Mi hermosa esposa vino a visitarme. Director. No lo puedo creer, Sepkett. Si quieres que me vaya, entonces me iré. Solo era una broma. Lo sé. Pero iré a ver algunas tiendas. Pero solo velas, ¿de acuerdo? No toques tu tarjeta de crédito. De acuerdo. Estoy muerta. Suficiente. Fue difícil que firmara. Ya lo hiciste. Nos vemos luego. Señor Yaman. ¿No le dije que me ocuparía de todo el día de hoy? Así es, ya está firmado. Para nada. Felicidades. Gracias. Buen provecho a todos. ¿No esperaremos a Ferjunde? Llegará tarde, mamá. No contesta. Empecemos a cenar. Ay, estoy muy preocupada. ¿En dónde podrá estar? Buen provecho. Ah, ya llegó. Ah, ya era hora. Desde que Sureya se fue de la casa, estamos más tranquilos. Aquí viene la tormenta, hermana. Tranquila. Buenas noches, querido. ¿En dónde estabas? Todo el mundo te estaba esperando. Ya es tarde, ¿verdad? Fui de compras, lo siento. Buen provecho a todos. Dejaré esto y regreso. Termino sus alimentos. Ve a comer, que no se te enfríe. Escúchame, ¿no te dije que no compraras? No tenemos mucho dinero. Pronto, nosotros ya no tendremos problemas, querido. La próxima semana pagaremos todas nuestras deudas. ¿Cómo lo haremos, Ferjunde? Recibiremos nuestra parte del señor Yaman. Ferjunde, te lo dije más de cien veces. No voy a firmar esos papeles jamás. Ya lo hiciste, querido. Lo hiciste hoy. ¿Qué? Recibiremos nuestra parte del señor Yaman. ¡Gracias!